Mmm, eh, mmm, oh, mmm, eh, mmm, eh, yeah, yo Ya tú sabes cómo es la vuelta ma Desde luego se denota la DM en la cara Yo soy John Iron Man, la propia raza Lo que tú digas de mí me rebala Que yo vengo fuerte y filo como hacha 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 Tu mujer me ve y rápido se agacha Hacha, 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 hacha Tu mujer me ve y rápido se agacha Hacha, 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 hacha Tu mujer me ve y lo doy con el hacha Le gusta que le de con el filo Ella me dice, negro, tú sí estás divino Y me menciona que soy su mejor vecino Porque contigo ella nunca se ha venido Yo la tengo loca, lo, lo, lo Si tú te metes conmigo te voy a dar plop, plop Lo necesario es que me sobra mucho flow Soy de Venezuela y me voy para Nueva York Soy el que le mete de rumbo como temblor Lo tengo vuelto loco, lo tengo mordiato Ando siempre fino, mira, yo soy mi costoso La chapa es tu mujer, yo soy el que me la gozo La chapa es tu mujer, yo soy el que me la gozo La chapa es tu mujer, yo soy el que me la gozo Ay, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo La chapa es tu mujer, yo soy el que me la gozo Se denota ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Mírale como se nota, se le nota toda la envidia Mírale como se nota, se le nota toda la envidia Se le nota, se le nota toda la envidia Se le nota, se le nota, pa' Se le nota, se le nota, eh, eh Se le nota, se le nota toda la envidia Se le nota, se le nota, se le nota No soy pistolero pero tengo mi sicario Cuanto más que tú por show yo estoy cobrando Yo trabajo duro y por eso gano diario Con las yordas que yo tengo yo los vengo pisoteando Yo los vengo pisoteando, yo los vengo pisoteando Con las yordas que yo tengo yo los vengo pisoteando Yo los vengo pisoteando, yo los vengo pisoteando Con las yordas que yo tengo yo los vengo pisoteando ¿Qué pasó? ¿Que fue? Ay mírale como se nota, se le nota toda la envidia Mira como se nota, se le nota toda la envidia. Eh, eh. Se le nota, se, se le nota toda la envidia. Se le nota, se le nota, pa. Se le nota, se, se le nota. Eh, eh. Eh. Se le nota, se, se le nota toda la envidia. Se le nota. Se le nota, se, se le nota. Ja, ja. Ok. Ya tú sabes cómo es la vuelta, mom. Yo soy John Jairo, el de la raza negra. Representando el dembow en Venezuela. Ey. Se te nota, se le nota, papito. Pero tú estás claro que yo soy el del flow. DJ Alfredo Mix, produciendo. Dímelo, Edward Mix. Dímelo, Toto. Con esto nos vamos pa' R.D. y cruzamos pa' Nueva York. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Tú estás claro de eso. You know, baby. You know, baby. Ja, ja, ja. Y todavía sigue grabando y no me callo. Apágalo porque viene lo muerto y voy a seguir. No, baby. 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 No, baby.